Un saludo para todos los seguidores de Cuba Debate TV. Nos encontramos en la vía panamericana de Santiago de Chile, una instalación construida especialmente para esta LID Continental. Hace apenas una hora se hizo el izamiento de las banderas de los 41 países que están presentes en esta LID. Por supuesto que ya nuestra enseña nacional ondea en Santiago de Chile. La ceremonia fue propicia para intercambiar con nuestros atletas que están inspirados, optimistas y listos para encarar la LID. Fundamentalmente esta mañana fue de descanso, pues ayer se emprendió un largo viaje desde La Habana hasta Santiago de Chile con escalas que duró aproximadamente 14 horas. Hubo demoras también en los aeropuertos y era necesario que nuestros atletas descansaran ya en la tarde. Algunas disciplinas se han incorporado a la preparación como el badminton y el clavado. Y mañana por supuesto todas irán a calentar motores, como digamos a sumarse a la preparación para dar esos últimos toques imprescindibles para encarar la LID. La temperatura podemos decir que oscila, que unas veces en la tarde hace calor, pero ya en las madrugadas y en las noches 7 grados, 8 grados. De todos modos nuestros atletas están abrigados para evitar que se resfríen y por supuesto adquirir esa óptima forma deportiva que les permita competir al máximo nivel en esta LID continental. Y hasta aquí esto era todo lo que teníamos en materia de informaciones en próximos espacios de Cuba. Debate TV los mantenemos al tanto de la actuación de Cuba en estos Juegos Panamericanos.